Ven, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven y llena, sopla, rompe las cadenas. Ven y llena, sopla, rompe las cadenas. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven y llena, sopla, rompe las cadenas. Ven y llena, sopla, con tu el asco de él. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven y llena, sopla, rompe las cadenas. Ven y llena, sopla, con tu poder. Gracias.